Música Hey que onda gamers como están sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal Y bueno chicos pues continuamos con War Robots y en esta ocasión estaremos probando por primera vez a este inquisitor Debido que bueno ya por fin lo pude obtener debido a los supli drops Y a toda esa cuestión pues ya al fin tenemos a inquisitor en mi hangar Y esta va a ser la primera vez que lo voy a utilizar en batalla Lo he utilizado haciendo pruebas y esas cosillas pero jamás de los jamases lo he utilizado en batalla Así que vamos a equiparlo primero antes que nada voy a quitar a mi hover y vamos a equiparlo pues como debe de ser Música 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 Vale pues creo que ya está pues aquí el inquisitor los mejoré a nivel 4 Y le puse una redeemer a nivel 9 y dos tarants que fueron las que le quité a hover Y vale vamos a darle la primera batallita a ver que también nos va Sinceramente les digo o sea jamás de los jamases he utilizado a un inquisitor Ni a un specter ni ningún tipo de esos robots que saltan y se hacen invisibles No los he utilizado en batalla Pero vamos esperemos que nos vaya bien pues primeras impresiones el robot Creo creo que es rápido porque bueno para estar a nivel 4 pues ya siento que va a la velocidad de griffin Sinceramente es lo que estoy sintiendo Y pues vamos a llevárnosla con calma la verdad No quiero que nadie ningún enemigo me haga nada de daño porque solo tenemos 100 mil 100 de vida Y la verdad pues es muy poquito Pero bueno en si vamos a hacer la mejor partida que podamos hacer con este robot Quiero mostrarlo más o menos a los que no lo conocen Dudo que alguien no lo conozca pero hay que tener cuidado con este hover Con ese puto Spectre 4 Vortex Abandonar partida es obvio No me la Se los juro se los juro que no es No me lo creo o sea Eso Pero que pedo o sea jamás me había pasado de que me chingaran un robot tan rápido Y menos en una tipo review Vamos a darle otra partida Hagamos de cuenta chicos que esto no pasó Esto no pasó Yo es la primera vez que voy a utilizar un inquisitor en una batalla Yo no recuerdo que otro robot me haya chingado de volada En verdad no lo recuerdo Pero estuvo cabrón chicos En verdad estuvo muy loco Vale Tocó Valle Pero estuvo muy loco eso del Spectre O sea No me dejó probarlo Agustín de Iturbide como yo quisiera Pero bueno en fin Valle Creo que es igual que The At City O sea voy a poder utilizarlo de buena manera Si fuera un mapa camper créanme que lo hubiera quitado Ese pedacito de video Porque pues no iba a servir Enseñar inquisitor en un mapa camper Porque pues no es la especialidad de este robot ser camper Y no es recomendable jugar con este robot en mapas camper En mi opinión Ya saben que yo siempre puedo decir mi opinión La puedo cagar Si la puedo cagar Pero también puedo tener algún tipo Algún Poco de razón Así que vale Ahí va Creo que es un Kumijo Alcancé a ver que es un Kumijo Y vale vamos a saltarle a ver si es un Kumijo Y les digo Las Tarans están a nivel 10 Y la Redimer a nivel 9 Así que tampoco espero que hagan mucho daño Pero O sea me estoy dando cuenta que si baja Y también les quería decir Que es la primera vez Bueno de las primeritas veces En las cuales uso a Uso la arma Redimer La había utilizado en un Leo Con Magnus y Redimer Y hacía buen daño Nada más que era un robot muy lento Y pues No sé O sea si es un robot lento Créeme que está prácticamente vendido Puede tener mucha vida Mucha vida Leo Pero O sea las armas ya ahorita están muy chetadas Que no importa que tanta vida tengas De una ráfaga te terminan violando La verdad Pero bueno Pero bueno vamos a saltar con Hay que tener cuidado O sea siempre que Alguien nos dispare Por la poquita vida que tenemos Pero miren ese Jaechi Creo que nos lo vamos a violar todito Y no Se quedó A nada de vida Pero vale Estuvo bien Estuvo bien Logramos esquivar ese salto Pero que pendeja pendejada dije Lograr esquivar ese salto O sea A que me refiero O sea a veces Creo que se me va un poquito el avión Y también chicos Quería aclarar que Este inquisitor Tiene una vida De cien mil Mil Y no de cien mil Cien O sea nada más Para aclarar Y Creo que vamos a ir Hacia la derecha Pero no Vámonos a la izquierda Porque pues hay Hay algunos campers Y ese Jaechi Creo que me preocupa La verdad Porque sigue vivo Y no quiero matarlo Utilizando el salto Ay ese pinche carnet Todo loco chon No quiero matarlo Utilizando el salto Porque pues O sea va a ser un desperdicio Utilizar el salto Pero vamos a ver A quien más Nos podemos encontrar Por aquí Aquí es el Jaechi Y a lo lejos No sé que es Me lleva a la chingada Bueno Si tuvimos que saltar De todos modos Aquí hay un No me jodas Un Griffin con Hydras Ay papá Estas son las veces Que más gozo Jugar War Robots Cuando de repente Me encuentro un enemigo Hasta lo lejos Que es camper O sea que te lo topas De frente Y es muy bonito De violártelo Bueno Esa fue la primera partida Bueno Si fue la primera chicos Yo no recuerdo Haber jugado otra partida Con Inquisitor Esta fue la primera partida En la que utilicé Inquisitor Y espero O sea ahorita No les voy a decir Tácticas ni nada de eso Simplemente quería Compartirles De que ya tengo ese robot Posiblemente pueda Y pueda traerles Algunas partidas Utilizándolo de buena manera Algunos consejos No lo sé Por el momento No lo sé Porque esta es la primera partida Que lo uso No soy un experto Utilizando ese tipo de bots Así que pues Nada más fue así Como que un video cortito Para que escuchen Mi voz Melancólica No ¿Cómo se dice? Mi voz angelical Para que la escuchen Un ratito chicos Y vamos a violarnos Este carnes Para despedir el episodio Pero primero Aldaca Este Griffin Que ya desde hace rato Me está jodiendo la madre Vamos a girarnos A ver si todavía sigue El otro wey Vale ya está violado Violadísimo Y bueno como les decía Posiblemente Bueno Ojo chicos Posiblemente el siguiente video Que suba No va a ser de Warrobots Va a ser de otro juego diferente Ya había hecho una encuesta De si querían juegos diferentes Para el canal Y dijeron que sí Así que posiblemente Bueno El video que El siguiente video Que suba a YouTube Va a ser de otro juego Espero y les guste La idea De traer un poquito De variedad Ya lo había hecho Hace mucho en el pasado Pero pues para empezar A tomar variedad En este canal Y que no sea todo Warrobots Bueno Nada más es así Para que ya sepan Y no les sorprenda Que el día Bueno En los siguientes días Suba un video Que no tiene nada que ver Con Warrobots Pero bueno Yo creo que los voy a dejar Con esta partidita Así que pues Bueno Gamers Se despide de ustedes Giovanni Gamer Hasta la próxima Adiós 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 Adiós